Buenos días y bienvenidos a la más reciente actualización del pronóstico meteorológico para la mañana de hoy domingo. Amanece en la región Caribe con predominio de tiempo seco a pesar de un cielo parcialmente nublado. El archipiélago de San Andrés y Providencia disfruta de una mañana sin precipitaciones y con cielo despejado. Al occidente del país, el Pacífico permanece mayormente nublado, por lo cual se desencadenarán lloviznas en Chocó, Valle del Cauca y Cauca. En las montañas andinas se percibirán algunas nubes en el cielo, generando lloviznas en el departamento de Antioquia. La presencia parcial de nubes en la Orinoquía podría provocar algunas precipitaciones en el departamento de Bichada. Nubes variadas en la región amazónica, desatando algunas lluvias que escalarán en intensidad en Baumpés, Guainí, Amazonas y Caquetá. En la capital del país, la jornada inicia con cielo parcialmente encapotado, aunque no se esperan chubascos en la ciudad. Principales alertas que aplican para la mañana de hoy en el territorio nacional. Se mantiene alerta roja por la persistencia del trasvase del caudal hacia el Bajo San Jorge, en San Jacinto del Cauca, Bolívar. Alerta roja por probabilidad de ocurrencia de incendios en el Caribe, Nariño y los Andes. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos en zonas de Putumayo. Alerta naranja por viento y oleaje en el occidente y centro y oriente del Mar Caribe colombiano. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.